Danny, the king of the tracks Ok, hace tiempo que quiero decirte muchas cosas que me he guardado Y espero pongas atención en la letra de la canción y me des una oportunidad, va Hace tiempo que llevo siguiéndote pero escondida Basta mi boca, forma parte de mi vida Conozco tus horarios y a qué hora sales de clases Investigue tu historia y sé lo que en los días haces Tal vez parezca loco pero así es el amor Quiero ser esa persona que te haga perder control Que te haga sonrojar con lindas palabras Que cuando estés con tus amigas te grite que te ama No te haga sentir menos, al contrario sentir más Ser esa persona que le caiga bien a tus papás Hacer locuras juntos aunque nos miren raro Que los chicos que nos vean sepan que en verdad te amo Hagamos una historia que no tenga final, no cualquiera Una que no se puede igualar Que todas las parejas se pongan celosas Porque no estarán de esta relación muy hermosa Amor, ya no puedo seguir así Amor, no te vas a arrepentir Prometo ser ese hombre perfecto que nunca te va a fallar Prometo ser ese hombre perfecto que nunca te va a fallar Mucho gusto señorita como está, muy buenas tardes Disculpe la molestia, solo quería presentarme Yo me llamo Edwin y el cine pa' los colegas Aunque usted puede llamarme su futuro amor que llega Tal vez esto le haga raro y hasta me juzgue de loco Sin embargo tengo claro que esta vez no me equivoco Dirá que no la conozco Mas yo le apuesto que sí, es que por Dios es igualita A la que en mis sueños vi Todo el tiempo aquí me siento solo pa' verla pasar Con las ganas de acercarme pa' poderle preguntar Cuántos años tiene su nombre y hasta el Whatsapp Sin embargo no lo hacía por el miedo a hacerlo mal Y es que en serio señorita, si no es a primera vista Este amor como me explica todo lo que siento ahorita Solo permítame un chance, cuenta podrá darse Que las mejores historias así empiezan a contarse Amor, ya no puedo seguir así Amor, no te vas a arrepentir Prometo ser ese hombre perfecto que nunca te va a fallar Prometo ser ese hombre perfecto que nunca te va a fallar Amor, ya no puedo seguir así Amor, ya no te vas a arrepentir Prometo ser ese hombre perfecto que nunca te va a fallar Amor, ya no te vas a arrepentir Amor, ya no te vas a arrepentir